Value Investing FM, episodio 307 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com Y esta semana, como siempre, tenemos nuestro consultorio bursátil, donde respondemos las preguntas de enero. En este caso hay pocas preguntas generales, pero hay bastantes de empresas. Pero como siempre, primero, el warning. Nuestro warning de esta semana es que un año más, por segundo año, estamos haciendo la gran encuesta para ver cómo está el sentimiento de mercado. Es una encuesta que se hace muy rápido, en menos de cinco minutos. Tenéis el enlace en las notas del programa y os agradeciremos mucho participar, ya que cuantas más opiniones tengamos, más poder tendrá esta encuesta. Ya la compartiremos con todos vosotros. O sea que, si nos hacéis ese gran favor, os lo agradeceríamos mucho de participar en nuestra gran encuesta 2024. Y además, como ha pasado en los últimos consultorios, tenemos un patrocinador, ¿no Adrián? Obviamente, tenemos de nuevo a PaleoBull. Suplementos y alimentos basados en ingredientes naturales de máxima calidad. Y la verdad, cuanto más los pruebo, más me gustan. Qué mar, qué absoluta locura todos los productos que tiene y todos los que estoy utilizando ahora mismo. Yo justo ahora estoy tomando mi té de la mañana con elixir, que es colágeno, y también savia, creatina, que me ayuda para empezar con la mañana. Ya tomé estos dos suplementos que son bastante importantes, creatina para gente que entrena, yo lo noto bastante en la recuperación. Y el colágeno también, ayuda a los tendones, al pelo, uñas, etc. Y también tomé mi omega 3 hoy por la mañana y los adaptógenos con las cápsulas de Napuca. Esto es lo que llevo tomado hoy, además de otras cosas. Y algo que probé, que no sé si lo recomendé aquí, de las barritas. Antes las que a mí me gustaban eran las de fresa y frutas del bosque. Ahora me quedo con las de frutas del bosque y unas de cacao y reishi, que me gustan bastante. Porque es un cacao, pero no sabe a chocolate de este industrial. Está muy rico, no es muy dulce. Me gusta bastante. No sé si las probaste. Esas están buenísimas. De hecho, bueno, todas las barritas están bien. Pero una cosa que no sé si lo probaste, que es increíble, es la crema de cacao. Ah, sí, sí. Ambrosía. Ambrosía. Sí, sí, locura. Es una locura. O sea, después de eso no puedo volver a tomar crema de chocolate normal. Es increíble. ¿Cuál cogiste? ¿La normal o la de mora? Ambas. Yo soy muy goloso, ya me conoces. ¿Y con cuál te quedas? No sé, no lo he abierto todavía la de mora. Bueno, ya lo dirás en el próximo consultorio. Pero vamos, todo material espectacular. Espectacular. Además, una cosa que a mí me hace especial gracia es comparar cómo es este tipo de material pro con las cosas que venden aquí en Bulgaria. Porque es que aquí es que de verdad se nota que hay mucha cultura de gym, mucha cultura de ponerse fuerte, pero a lo bestia, de boxeadores, de schwaps. Bulgaria tiene mucha general la tradición del tema de boxeadores, lucha libre, este tipo de actividades, muchos clubes y demás. Y me llama muchísimo la atención cómo las barritas tienen muchísimas más proteínas por barrita y todo es como más bestia. Todo es mucho más bestia. No sé si será más sano o menos, pero eso me llama mucho la atención. Incluso está la creatina, es un poco distinta, es increíble. Es increíble. Just in case, yo prefiero seguir con estas. Sí, aquí en el caso de Palebull es creatina Creapure, que es de la máxima calidad. Y también, bueno, ya sabéis, tenéis gastos de envío gratis a partir de 38 euros y un descuento del 10% con el código VIFM10. Y bueno, como siempre, os recordamos que los suplementos no sustituyen una vida sedentaria ni una mala dieta, o sea que hay que comer bien, hay que moverse, pero sí que son un gran apoyo en una vida sana. Dicho esto, antes de empezar con el consultorio, también recordamos que podéis enviarnos vuestras preguntas en el formulario de AcademiaInversión.com barra contacto. Y tras este breve inciso, breve introducción, empezamos con las dudas generales. La primera de todas es Itajiza desde Tenerife. Dice que, bueno, aparte de felicitarnos y agradecernos el programa, nos pregunta sobre cómo declarar las operaciones con acciones en otras divisas. Si, por ejemplo, vendo las acciones americanas, ¿cómo en la declaración tengo que poner todo en euros? ¿Hago el cambio de divisa? ¿A euros del día que vendí las acciones? ¿Si esos dólares los invierto en otra compañía? ¿Qué precio de compra hago lo mismo? En general, ¿cómo se hace? Pues la verdad es que, digamos que técnicamente tendrías que hacerlo, si lo haces con Interactive Brokers y compras dólares, tendrías que hacerlo, por un lado, con la compra de dólares, lo que ganas con la compra de dólares, y no con los dólares que has pagado ese día. O sea, salvo que lo compres a la vez, que compres los dólares a la vez que compras el activo financiero que sea, las acciones, por ejemplo. Y la venta igual, cuando vendas, si vendes los dólares, también tendrías que tener en cuenta esa ganancia en dólares, que puede ser a la vez, si compras y vendes los dólares el mismo día o a la vez que hacen las compras, si no, tendría que ser por separado. ¿Qué pasa? Eso complica mucho. Si no lo haces, si tienes una cuenta en dólares, tú andas operando con los dólares y luego andas paralelamente operando con las divisas, que es lo que hacemos muchos con Interactive Brokers. ¿Qué hacer aquí? Yo creo que lo mejor es hablar con tu asesor fiscal, esto delegarlo, porque se complica todo bastante. Lo correcto sería cada operación por separado, y si no haces las compra y venta de divisas con la compra y venta de acciones, pues tendría que ser por separado. Pero no sé hasta qué punto sería un problema para Hacienda si lo haces junto, porque si no, vas a perder mucho tiempo y la diferencia va a ser muy pequeña, sobre todo en divisas donde no varía mucho. O sea que, en resumen, habla con tu asesoría. Ahora, si se hace bien, entre comillas, se complica todo bastante y también recordamos que tenéis auto de claro, que lo comentamos en el último podcast, que tenéis el auto 720 para hacer el 720, pero también os ayuda a hacer automáticamente, metiendo los datos de Interactive Brokers y los datos de DeGiro, digamos que prepara la declaración de la renta. O sea que, para hacerlo, yo confío en AutoDeClaro, ahorra mucho tiempo y tenéis un descuento del 10% con el código VIFM o entrando con autodeclaro.com barra VIFM. Eso sí, luego hay que, tanto con el 720 como con el resto de modelos, repasarlo. Repasarlo vosotros, de que esté todo bien, pero la verdad es que facilita muchísimo las cosas. O sea que, ¿cómo declarar las compra-ventas de acciones en otras divisas? Pues yo delego, por un lado en asesor financiero y por otro lado en AutoDeClaro. No sé si quieres añadir algo más, Adrián, o si me he liado un poco. Nada que añadir. Pero creo que el resumen en las dos frases finales es lo mejor que se puede hacer. La siguiente, Miguel Ramos desde Múnich. Hace poco descubrí los Fixed Maturity ETFs. Son ETFs que invierten en bonos de una determinada duración y devuelven el principal al final del plazo. ¿Pensáis que pueden ser mejor opción de renta fija que de contratar depósitos en el banco? ¿Cuáles son, en vuestra opinión, los mejores vehículos para particulares que quieran invertir en renta fija? Los Fixed Maturity ETFs es, claro, depende de si tú necesitas dinero en un plazo determinado. A mí me parece un activo financiero bastante interesante, por ejemplo, si vas a comprar un piso dentro de tres años, pues te invierte en activos de renta fija que vencen en tres años, de tres años de madurez. ¿De qué dependerá aquí? Porque preguntas, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción depende de tu plazo en el que puedas invertir. Si inviertes en renta fija de aquí a 20 años, yo creo que lo mejor es personalmente, salvo que seas un inversor muy, muy conservador, que si inviertes a 10 años o 20 años, que inviertas en acciones, es mi opinión, sobre todo ahora que tampoco la renta fija, ahora ya es una opción viable, pero tampoco te va a dar la rentabilidad que te dan las acciones. Insisto, o sea, o seas una persona muy, muy conservadora y lo pases muy mal viendo oscilar las acciones. En ese caso sí, puede tener sentido en la renta fija. ¿En qué otros casos puede tener sentido en la renta fija? Pues cuando quieres tener una parte en, digamos, no efectivo, pero si no en algo más seguro y con un vencimiento a menor plazo. Pues eso sí, quieres tener algo a un año, dos años, tres años, puede tener sentido. O si ya estás en una etapa de la vida más conservadora, ya, pues yo qué sé, tienes, estás jubilado y quieres tener una parte en acciones y otra parte en renta fija, también tiene sentido con estos vencimientos donde sabes aproximadamente lo que vas a ganar a un año, dos años, tres años. ¿Qué otras opciones hay? Pues hay otras opciones de fondos de renta fija. En España me gusta uno de, que es el de Buy and Hold, por un lado, que hay una entrevista en Value School y otro, el de Amiral, que lo gestiona Jacques Sudr, que también me parecen buenas alternativas, que es una gestión activa de renta fija y donde han generado bastante valor. Este no es de vencimiento determinado, sino que invierten en diferentes duraciones y diferentes vencimientos, pero si tuviera que invertir en fondos de renta fija, serían posiblemente esos dos. No sé si quieres añadir algo más sobre renta fija, Adrián. No. Ahora que eres experto con el CFA. No, hay muchísimas opciones según el nivel de conservador que se quiera ser. Y hay porronazo de fondos. Otra cosa no, pero índices, ETFs, fondos de soberano, soberano europeo, corporativo. Hay muchísimos. Y además ahora, con la subida de tipos, que al final cualquiera de estos enseguida te está dando más de un 4 o 5%. La siguiente, si la quieres hacer tú, Paco. Venga. Sobre los ADRs, que también es algo que preguntan en el siguiente, que quiere saber José Antonio Pérez, desde Villa del Río, Córdoba, qué significa ADR delante del nombre de una acción en el broker de giro, y ya adelantándonos a la siguiente, cuál es el funcionamiento de un ADR. Es muy sencillo. Significa American Depository Receipts. Son básicamente, no son exactamente como acciones, vamos a decir que es una security que ha emitido un banco. No son acciones propias de las compañías, sino unos papelitos que emite un banco que posee acciones de esa empresa, que es no americana. Por ejemplo, una muy mítica son los ADRs de Ryanair, que es irlandesa, pero cotiza en Estados Unidos vía ADRs. Y eso es básicamente un banco que tiene acciones de Ryanair en Europa y simplemente emite los papelitos para que coticen Estados Unidos. Es al final un proceso más barato que andar haciendo toda una serie de otra IPO de nuevo en otro país. Y por eso no tiene nada, no tiene mucho más. Al final es como acciones, pero en otro mercado. Muy bien. Y la siguiente, Paco Miguel Ignat, desde Madrid. Nos dice que es un fan incondicional del podcast y nos hace varias preguntas. Una de ellas era sobre el funcionamiento de los ADRs, que se ha comentado. Y las otras son, si se tiene una acción o fondo comprada en The Hero My Investor, ¿existe riesgo de ser expropiada por el gobierno? ¿Qué pasa con una acción que cotiza, por ejemplo, en euros, en un caso donde el euro desaparezca? ¿Cómo puede una acción cotizar en varios mercados? ¿Son diferentes partes del equity, el mismo equity? Bueno, la primera. Una acción, un fondo o cualquier activo puede ser expropiada por el gobierno. Eso está claro. Estamos de acuerdo en esto, ¿no, Adrián? Sí. Muy bien. Eso sí. A ver, tienes que haber hecho algo, como por ejemplo, caerle mal al gobierno. Si le caes bien, pues igual no. Pero si haces algo contra la ley o le caes mal, voy a buscar la forma de quitarte el dinero. Pero sí. En principio, sí que te pueden expropiar. Tenemos un sistema jurídico y un sistema legal que no lo hace tan fácil como en otros países o en otras situaciones históricas. Pero bueno, es algo que puede pasar. No debería. O sea, la probabilidad es bajísima. O sea, que no os asustéis. Pero por poder pasar, puede. Los mecanismos, sobre todo, están pensados para... ¿Cómo se llama en Estados Unidos? La ley rico. Puede ser. El mecanismo rico que es de... Sobre todo para pensar para mafiosos, para bloqueo de cuentas y activos. O sea, que por pasar, puede siempre pasar cosas. Pero bueno, son riesgos menores, al final, en el mundo desarrollado. Y, por ejemplo, si tú tienes una deuda, debes dinero y pierdes el juicio y no tienes dinero, pues te pueden expropiar tus bienes, por ejemplo. O sea, que sí. Es expropiable. La siguiente, ¿qué pasa cuando una acción cotiza, por ejemplo, un euro y el euro desaparece? Pues lo mismo de las acciones que cotizaban en pesetas y la peseta dejó de existir. O en otras divisas. Pues no pasa nada. Pues en vez de cotizar en esa divisa, cotiza en la nueva divisa del país. O sea, que en este caso no pasa absolutamente nada. Y cómo puede cotizar una acción en varios mercados, si son diferentes partes del equity o el mismo equity. Pues es el mismo equity, los mismos fondos propios, no hay diferencia. Salvo que sea un ADR, como explicó Adrián, que no es lo mismo. De hecho, tiene un pequeño coste. Muchas veces te quitan del dividendo. ¿Cuánto suele ser? Un 0,20%, ¿no? Más o menos. Algo así. Sí, tiene algún coste por ahí, pero claro, es minúsculo al final. No se va a notar. Pero bueno, en general, sí que es lo mismo. Salvo, insisto, que sean ADR o GDRs también. También eran los ADRs, pero de acciones de otras partes del mundo. Por ejemplo, Gazprom, cuando cotizaba en Alemania, no eran partes del equity, sino que era un GDR. O sea, era un producto diferente que hacía que tú tuvieras parte de las acciones de Gazprom. O los BIES. Los BIES, esto sí que ya me parece de riesgo, que son vehículos para invertir en China, que tú no tienes una empresa que tenga acciones de la empresa china, sino que tú lo que tienes son derechos sobre los beneficios futuros de una empresa que suele estar en las Islas Caimán o en algún sitio así. Y esto lo haces para, digamos, saltarte la norma de China que prohíbe invertir en ciertas empresas e inversores extranjeros. Y aquí estás metido en una zona gris y ahí sí que te arriesgas a que el gobierno chino diga pues mira, esto no era legal, esto es un fraude de ley, estos BIES pasan a no valer nada. Así que en los BIES sí que yo tendría cuidado. Pero si no, si son acciones normales, es el mismo Equity, cotizando en varias bolsas. Pasamos a la siguiente, de Javier Pereira, desde, no dijo de dónde, dijo que era desde la Galicia Profunda. Galicia Profunda. ¿La quieres leer tú esta, Paco? Antes de nada, nos queda dar las gracias por la labor divulgativa que hacemos y todo el valor que aportamos a los apasionados del mundo de la inversión y nos comenta que es ingeniero de software y hace poco entró a trabajar en una startup donde le ofrecen stock options que está prevista la salida de bolsa a finales del año o al siguiente y que no tiene manera de valorar la empresa. Tiene algunos datos como la valoración saben que es un unicornio o sea que como mínimo valdrá mil millones tiene 130 millones de ARR ARR es Annual Recurring Revenue es decir, beneficio o ingreso no beneficio ingreso anual recurrente crece aproximadamente al 20% y dicen que las acciones las venden sin descuento al precio que indica el 409A FMV que esto es el Fair Market Value más o menos hay unos cálculos estándar que dicen que se lo venden a 6,94 o sea son unos cálculos estándar bastante comunes a la hora de valorar empresas privadas y pregunta si tenemos alguna idea cómo valorarla para saber si es una buena inversión y asumir el riesgo de que no haya evento liquidativo a ver, aquí lo que dice eso que os la venden que os la venden sin descuento va a estar valorada en más de mil millones lo que pasa es que no sabes a cuánto aquí habría que ver los detalles de la valoración eso me gustaría verlo antes de tomar una decisión y también hay una parte que es que tú dependes de la empresa tu trabajo depende de la empresa y si la empresa va mal porque claro aquí hablas de ingresos pero no hablas de cuánto gana dices ingresa esto crece al 20 la valoras más de mil millones pero está ganando dinero porque una cosa son los ingresos y otra cosa es el beneficio si gasta más de lo que ingresa pierde dinero y esto es bastante común en este tipo de empresas es una empresa que va a ganar dinero o no porque claro tu sueldo depende de ella y además si compras acciones parte de tu patrimonio va a depender de ella así que cuidado con este tipo de empresas porque hay personas que siendo trabajadores en este tipo de startups compraron acciones y ganaron mucho dinero tanto trabajando como comprando acciones pero también al revés gente que trabaja en startups que pasó a ser inversor en startups y luego cuando la startup dejó de ir tan bien acabó perdiendo por un lado su trabajo y por otro lado el valor que tenían las acciones así que con lo que me dices es difícil tomar una decisión pero asume que el riesgo es alto o sea valora esas partes cualitativas del riesgo que hay en esta inversión y tú valorarlo el doble porque te la juegas doblemente porque te juegas tu puesto de trabajo y también te puedes jugar tu patrimonio bueno pasamos a la siguiente Adrián antes me gustaría también añadir una cosa para Javier que es que tenga en cuenta que por lo que muchos amigos míos que están metidos en este tema me han dicho y que yo he preguntado también por curiosidad de cómo funciona esto de las stock options y demás en temas privados la realidad es que esto es super paper money y salvo que haya salida a bolsa o se venda o demás al final esto es son papelitos y la valoración eso es todo hecho con con magia con magia y rotuladores de colores ya sabemos cómo se valoran las startups hoy en día bueno ahora un poco ya más normal hace dos años era otra historia bueno pasamos vamos entonces con la última general es sobre los ISC que te pregunta Jordi de Castellón si en esta medida entran las royalties taxes streamings y capex o no o hay que contar todo esto aparte de los gastos generales los ISC si puedes explicar un poco lo que son para los inversores mineros si eso si eso es la sigla de all in sustaining cost que es básicamente un poco como la métrica madre de cuál es el coste cuál es el coste por onza de extraer una onza de oro esto empezó en la minería de oro pero vamos ahora ya se ha vuelto casi costumbre a hacerlo en todos los metales y el tema está y hay que tenerlo siempre en mente que esto al final es una non gap metric que cada minera hace absolutamente lo que quiere o sea nadie le obliga a ponerlo antes de hecho durante los primeros años cuando se empezó a hacer esto era un despiporre exageradísimo pero pero exageradísimo con los años la cosa ha ido mejorando y homogeneizándose un poco pero hace unos años era descarado y ya digo al final la verdad hay que meterse en la cuenta y ver qué realmente meten y qué no porque ya digo que cada uno hace su padre y su madre hay una guía si quieres verlo con detalle que ha publicado que siempre publica el World Goal Council que es como el guidance de cómo calcular y te pone literalmente las cuánto hay aquí estoy contando lo tengo delante pues como más de 13 partidas que hay que sumarse para que esté bien este es el guidance luego cada una hace lo que quiere de manera general debe incluir todos los gastos operativos todas las royalties que se deban pagar en el país todos los gastos de transporte refino fundición todo el G&A los gastos de administración debe incluir el CAPEX de mantenimiento también muy importante pero ojo sobre todo lo que es es mantenimiento CAPEX que se considere non-sustaining no lo van a meter y luego muchos otros gastos por ejemplo relaciones con comunidades otro tipo de cosas no lo van a meter entonces en líneas generales gastos operativos royalties CAPEX de mantenimiento una idea bastante así general de cuál es el coste de una operación entonces por ejemplo eso respondiendo a lo que te preguntas royalties sí taxes lo que es como el corporate tax no los streamings tampoco porque de hecho los streamings tienen una contabilidad un poco difícil y de hecho también cada miner hace lo que quiere hay algunas que lo ponen cogen el revenue y lo restan hay otras que lo quitan antes de revenue o sea ya el revenue ya está menos menos stream y el CAPEX es eso depende de que CAPEX específicamente puede ir dentro o no ya digo a la hora de la verdad todo el mundo sabe que los saves no son reales que los costes de verdad siempre son mayores y que lo calculan como quieren a mí me gusta simplemente utilizarlo como métrica global a ojo vista por el simple hecho de que pues el que te diga que lo tiene a 1100 va a tener seguro menores costes que el que te diga que lo tiene a 1500 cuál será luego el margen real pues ya se verá pero como como decirlo de primeras rápidamente ya te indica por qué franja va a estar y si va a ser un operador de alto coste o low cost muy bien pasamos a la siguiente que también es para ti de Javier Madrid de Leño desde Wiclow Irlanda que te pregunta por unas preferentes de Brookfield Renewable Partners si puedes decir algo o de la empresa o de estas preferentes si sabes algo no tengo ni idea no tengo ni idea yo Brookfield la miré un poquito hace mucho tiempo pero no tengo ni idea además es la típica que tiene tantos negocios y ha cambiado tanto en su momento yo recuerdo cuando la miré que me llamaba mucho la atención porque era eso hablan de renovables pero ves que lo único que tenía era hidroeléctrica porque consideraban y cuando hablo de hace años era un año igual antes del COVID consideraban todavía el resto de renovables demasiado early como para meterlas y que no se no lo habían suficiente maduras y desde entonces ya fueron comprando muchos más parques solares parques eólicos y demás y no sé todavía qué porcentaje al final sigue siendo hidroeléctrica que era súper interesante tenían en Brasil y tenían muchos sitios y era era un negocio muy 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 interesante la verdad y luego por la parte de preferentes a ver qué dividiendo dan parece que son fijos muchas veces perpetuos al 5% estoy viendo aquí algunas bueno hay 6 series como todo lo relacionado con Brookfield obviamente no iba a ser fácil no iba a ser simple ya veo que hay 6 series de esas preferentes cada una con un dividendo distinto condiciones distintas maravillas no falla no falla pero sí bastante esto cuando lo emitieron parece que hace unos años ya tiene unos añitos sí a ver es lo vamos en un entorno como el actual tiene bastante sentido una preferente así al 5 me puedo cuadrar y no puedo añadir mucho más la verdad sí está mejor hacerle la pregunta a Marty Alonso de By The Deep seguramente te explique todo perfectamente también por las mil horas que le metió a Brookfield y a sus filiales sí la siguiente Mario Jiménez López desde Murcia pregunta por Apple e Inditex y también otra que está mirando es Uber vale unos varios comentarios sobre cada una Paco vale a ver de Uber sí que no tengo nada que comentar y de Apple Inditex me parecen dos empresas buenísimas de hecho justo ayer tuve un problema con el ordenador en el que yo tengo Windows de toda la vida y estoy valorando pasarme a un Mac porque con todas las personas que hablo que han dado el salto de Windows a Mac todo el mundo está encantado dicen que no volverían en la vida así que es algo que estoy valorando yo he sido accionista de ambas tanto de Apple y de Inditex ganando dinero con ambas en el caso de Apple multiplicando por varias veces pero no me parece que la valoración sea interesante esto no quiere decir que si inviertes en Apple o Inditex y inviertes a 5 años o a 10 años no vayas a tener una rentabilidad positiva ¿qué sucede? que según mis cálculos que igual estoy siendo bastante moderado bastante conservador la rentabilidad invirtiendo en una de estas empresas pues va a ser que puede conseguir pero siendo optimista llegas al doble dígito pero siendo algo conservador es complicado igual pues tener rentabilidades de entre 5 o 7% insisto haciendo mis números que igual otra persona hace otros números y le da una rentabilidad mayor que cada uno debe hacer las suyos y claro para mí eso es una rentabilidad insuficiente yo busco rentabilidades más cercanas al 15% y en estos casos no mean los números siguen siendo buenas empresas y si se ponen a otros precios yo estaría encantado de volver a invertir en ellas pero a estos precios no y Uber no tengo opinión está bien está bien la siguiente Pedro Rocha Varela desde Madrid dice que le encantó el podcast de Ivo Sarjanovic sobre comedy trading la verdad que fue una pasada ciertamente la pregunta que os quería hacer es ya que conocéis muy bien el mercado polaco la opinión que tenéis sobre la empresa TextSA previamente se llamaba LiveChat Software la empresa se dedica sobre todo a hacer chatbots para facilitar la comunicación cliente-empresa en sus páginas web además de otras soluciones con chats como Helpdesk internos para empresas una amenaza muy grande que veo es la posibilidad de disrupción en los márgenes tiene un net income del 50% con la entrada de nuevos competidores como por ejemplo Meta con soluciones similares a los chatbots buscando una monetización de whatsapp que llegará tarde o temprano pues como dices a las mira a Paco en Polar sí como dices el gran problema son para mí para invertir en esta empresa ahora ha caído ahora la valoración es mucho más interesante pero para mí el problema es de ventajas competitivas lo ha hecho muy bien ha crecido mucho margen espectacular o sea por los números es espectacular y creo que puede tener estas ventajas competitivas de retención de clientes ¿cuál es mi duda? que aparezca otro competidor con un producto similar y a un precio inferior y empiece a robar cuota de mercado aquí es donde no lo tengo claro no digo que vaya a pasar sino que no lo tengo claro son diferentes no digo esto va a pasar ¿qué pasa? que yo si invierto en algo quiero tener una cierta seguridad o creo que debe ser bastante razonable que algo no pase y aquí me falta esa visibilidad esa convicción la palabra es convicción o sea tener cierta convicción de que van los competidores no van a empezar a robar cuota de mercado con lo que supondría de caída de márgenes que se estancasen los beneficios o incluso cayesen insisto no digo que vaya a pasar digo que tengo dudas y como tengo dudas esto hace que si el precio de las acciones cae y si yo soy accionista no tenga esa convicción necesaria para comprar más esa es la clave de ganar en bolsa tener la convicción de que tú compras una acción que está barata y cuando empieza a caer compras más ahí es donde se gana el dinero de verdad y después de mirar text cuando era live chat que desde que la miré ha subido o sea ha sido un error a día de hoy pues sigo sin tener esa convicción y por eso la he dejado insisto habrá otras personas que la miren que la hayan analizado más que yo o conozcan mejor el sector y estén más convencidos yo como no tengo esa convicción pues asumiré mi error de omisión que no pasa nada no hay que invertir en todas las acciones que suban hay que invertir en acciones de buenas empresas a buen precio y que te den convicción para dormir bien y para que cuando caiga todo cuando caiga la bolsa cuando caigan las acciones particulares que tienes en cartera poder comprar más esa es la clave pasamos a la siguiente o quieres añadir algo más de text esa no cintuas la siguiente es muy interesante de benji la torre catalán desde cartagena no sé si sabéis que el segundo juego más vendido de la historia es el gta 5 por detrás solo del minecraft con 185 millones de copias vendidas y una generación de caja de unos mil millones de dólares a fecha de 2020 rockstar la empresa que desarrolla el juego ha confirmado en 2022 la salida de gta 6 en 2025 y publicó su trailer el 4 de diciembre de 2023 por desgracia esta no cotiza en bolsa no obstante rockstar pertenece a take 2 interactive que si cotiza supongo que lo ideal sería ver las ventas de take 2 y hacer una estimación de cómo puede afectar al balance del lanzamiento de este juego no sé si el 100% de lo que gana rockstar se lo lleva a take 2 conoces el caso lo habéis mirado tú sabes si es el 100% eso no lo sé yo juraría casi que sí porque creo que está 100% integrada dentro de la matriz juraría pero no estoy no pondría la mano en el fuego tampoco pero yo diría que sí vale bueno aquí hay que tener cuidado porque una cosa es que algo pueda salir bien y otra cosa es que eso ya esté reflejado en la valoración y lo peor que puede pasar es que ya esté reflejado en la valoración que vaya a ser pues un juegazo y que vaya a vender muchísimo y al final no pase porque esto sería un desastre absoluto y esto lo vimos en CD Projekt Red empresa polaca con el Cyberpunk que iba a ser el mejor juego de la historia básicamente pero al final ¿qué pasó? bueno cuéntalo tú Adrián con el Cyberpunk es que es que es que ese caso es que lo veía tan claro pero tan claro de qué iba a pasar o sea porque fue tan exagerado y la coña es que vendió muy bien el juego vendió realmente muy muy bien muchísimos millones de copias pero el problema es que tenía unas expectativas tan desmesuradas pero tan desmesuradas antes de salir o sea un juego que llevaba años y años de retraso todo el mundo ya ha confiado que iba a ser el juegazo de la década que era el juego con más reservas creo que de la historia del E3 que es la mayor conferencia de videojuegos del mundo en Los Ángeles era una expectativa tan desbocada que daba igual lo que hicieran es que parecía que eso no se iba a cumplir ni lo iban a cumplir y así fue y vendía aún así una barbaridad de copias ni más de 10 millones o una cosa así fue una locura y aún así la acción se fue de 400 slotis está a 100 simplemente por eso porque era una expectativa tan desmesurada que no que no pudieron alcanzarla y luego obviamente más el juego salió súper roto lleno de bugs muchísimas críticas y demás ahora ya más reparado pues sí es un juegazo espectacular posiblemente sí de los mejores de los últimos años pero es eso que el problema de las acciones no es la realidad que viene no es la realidad existente sino las expectativas que están reflejadas realmente y el tema de Tech 2 al final el Tech 2 tiene muchas más otras cosas tiene además 2K y tiene muchos estudios brutales realmente brutales y vamos de hecho a largo plazo es una empresa que lo he hecho absolutamente genial porque tiene estudios muy muy buenos involucra mucho además con estudios pequeños es muy buena empresa la verdad para todo no tiene además tan la mala fama desastrosa que tiene EA que es un hate inmenso de todo el mundo y está por ver veremos qué pasa con el GTA 6 el trailer no sé si lo viste Paco bueno este tipo de cosas no te interesa la vi lo vi de Florida lo viste sí que es Vice City que es bueno que todo el mundo sabe que es Miami obviamente que además son vídeos reales es tráiler todo hecho con vídeos reales no sé si lo sabes cosas sí sí que aparece gente que de hecho se ve reflejada es una coña que suelen hacer mucho en los GTA que al final ponen otros nombres y demás pero que son personajes que si conoces mucho el lore o vives en Estados Unidos los puedes reconocer y ven así súper tatuada caimanes un montón de cosas los gráficos no no pero son vídeos reales de que fueron virales en su día con gente real o sea como digitalizado eso juega muchísimo los GTAs todos han hecho eso siempre y meter famosos y cosas así siempre lo juegan bastante y lo hacen al final para lucir también sus graficados que tiene y el tema es las expectativas si se vuelve muy muy loca la acción de hecho no está en máximos tampoco ni de lejos y eso es lo que hay que ver generalmente hasta qué punto cuáles son las expectativas reales el problema que tiene también GTA ya igual va a ir por el mismo camino también de demasiado hype muerte por hype va a ser el mejor juego de la historia lo bueno que tiene Rockstar es que Rockstar sí que no suele fallar Rockstar no decepciona y todo lo que hace es una verdadera locura extrema básicamente por la capacidad de manpower que tienen o sea literalmente si tienen que poner a 10 tíos diseñando farolas una semana lo van a hacer y van a poner a gente a diseñar polillas para que vuelen alrededor de la lámpara y un equipo de 100 personas trabajando un mes entero en el pelo y cosas así o sea es un nivel de detalle tan de enfermo por la cantidad de plantilla que tiene que promete o sea el juego va a ser bueno salvo catástrofe el tema es ese que nivel de expectativas se verán reflejadas en la empresa para entonces hasta el próximo año muy bien pues aquí hay más preguntas de Miquel desde Barcelona que son sobre tres empresas dos para ti y una para mí que a mí me pregunta sobre mi opinión sobre Water Intelligence y la verdad es que no tengo ninguna opinión no la he analizado así que Adrián eran medidores de calidad de agua en Estados Unidos o algo así no creo que no que son más bien todo tipo o sea no solo medidores de calidad sino todo tipo de gestión de técnica del agua o sea no solo medidores de calidad creo eh o sea no no recuerdo bien me suena pero había ah no había los unos medidores de Reino Unido me suena no te acuerdas de esa que estuvo bastante de moda si si es que la vimos la vimos en Reino Unido donde se hicieron el speech pero no por eso la tengo en mi memoria por ahí pero no me doy por claro es que yo la estoy confundiendo con otra que estuvo muy de moda en España pero que no era Water Intelligence que era una más de medidores tipo pues medidores de cuánto consumías de agua pero esta es diferente pero no la he mirado o sea que tampoco ah Smart Metering Systems ah pero eso no era de agua eso era ah era de electricidad calderas puede ser o calderas otra cosa creo que no era agua bueno como veis no las hemos mirado mucho o sea que si está en nuestra cabeza pero no tenemos ni idea exactamente o sea que Adrián te hago las preguntas que si sabes la primera pregunta Miquel que no entiende como orezone antes de producir el primer oro llegó a 1,80 dólares y ahora que ya produce el precio está a menos de la mitad que explicación le ves si pues básicamente que se le han juntado un montón de pequeños problemas que han hecho que este año el free cash flow generado sea bastante inferior a lo que se esperaba bastante bastante inferior porque tuvieron artesanales descubrieron unas zonas mientras estaban minando descubrieron una zona que había sido minado por artesanales a través de galerías típicas subterráneas que no lo tenían mapeado que no tenían cuenta entonces cayó el grado durante un par de trimestres creo que fue durante más de tres meses estuvieron afectados por eso tuvieron el problema este de que no tuvieron que tirar tienen que tirar a diésel toda la energía porque ellos iban a tener un contrato de LNG de supply de gas como se disparó el gas el trader que se le iba a vender rompió el contrato así por la cara están en juicio obviamente que se llevarán algún obviamente la típica cosa que sabes que vas a ganar y que vas a llevar dinero lo único que no sabes es cuánto ni cuándo pero que les van a dar una indemnización es seguro y entonces tuvieron que tirar a diésel lo que supuso más de 100 dólares la onza en ICE de coste total ahora ya por fin han conectado a la red eléctrica de hecho ha salido una noticia la semana pasada entonces ahora ya van a reducir un poco los costes ya van a estabilizar toda la operación mucho mejor y han presentado también el feasibility de la expansión que es al final lo que la gente quiere ver y vamos es que es un chiste o sea si ves que si lo cumplen ya ves que es vale más del doble y aún así seguiría cotizando con descuento respecto a los números que da es en general es que le han pasado muchos pequeños problemas y tal y especialmente bueno también las juniors de oro tampoco ha sido precisamente sus mejores están viviendo sus mejores momentos y también dice en general las mineras juniors en general todo lo que es minera juniors no está viviendo su mejor momento el otro día un broker de Vancouver me decía que empezó en 2008 o 2009 y me dice que en 12 months basis o sea quitando momentos muy puntuales como el COVID que son cosas a finales de 2018 y con muchas caídas y demás pero que son cosas al final que duran un par de meses en hablando de más de un año es ahora mismo el peor momento que ha visto en toda su carrera desde entonces solo superado por 2014 parte de 2015 un poco 2013 esa época que fue el colapso cuando se terminó el superciclo de materias primas y que este es el segundo peor momento que ha visto desde entonces la siguiente pregunta que tienes que dice que tiene algunas acciones de Angol que recientemente ha adquirido un proyecto de uranio pregunta si ves alguna esperanza en que se vendan activos y la acción recupere algo o no hay nada que hacer que opinas del nuevo proyecto de uranio de Angol ahora se llama déjame que busque el nombre porque el nombre era creo que era Anfield o algo así creo que se iba a llamar ahora que voy a buscar el nombre porque se va a llamar Aero Energy ahora Aero Energy y si han comprado varios proyectos de uranio allí en Saskatchewan en Canadá los proyectos pues eso al final no parece muy allá la verdad parecen más residuales de hecho los vendedores por ejemplo Standard Uranium que era una chustilla que había por ahí pero no sé quién sabe al final el uranio no es una commodity especialmente difícil de encontrar aunque sea muestras pequeñas o depósitos pequeños bastante relativamente fácil es como el litio y ahora pues se quieren aprovechar que está el uranio muy caliente para ver si se la sube lo más sketchy de todo es cómo han estructurado la operación porque no es Angol que compra opción a estos nuevos proyectos a las otras mineras no las opciones de compra las tiene una Numberco una empresa que se llama 134856666 British Columbia y esa empresa la compra Angol a cambio de papeles claro lo sketchy es esa Numberco seguro que firmó las opciones el mes anterior y es propiedad de todo del management clarísimamente propiedad del management familia amigos y que se han regalado todas acciones seguramente a un céntimo entonces simplemente luego a cambio de los papeles es como si han multiplicado el dinero o sea han generado de repente millones de dólares para ellos de la nada del aire y es bastante se nota bastante sketchy como lo han estructurado entonces pues bueno a ver qué hacen a ver si aparece algo hay muchas al final muchas probadoras como esta como Baseload que capitul dice 50 millones que anda cerca hay bastantes por la zona y si y a ver si descubren algo muy bien la siguiente también es para ti de Miguel Saez de Tejada Macías granahíno desde Barcelona que te quiere preguntar sobre una carbonera de las que más te gusta Stamor dice que ha caído fuerte estos últimos días después de presentar su guidance de 2023 y justo después también de que Coronado presentara el suyo un día antes dice que tiene la sensación de que el mercado está siendo muy cortoplacista con Stamor y no está viendo los catalizadores que vienen en 2024 ¿qué opinas? lo de Coronado fue un desastre pero Coronado ya todo el mundo lo sabe que es una basurilla a nivel estratosférico no lo de Stamor fue una caída pero bueno ya ves tú sigue estando en máximos históricos prácticamente lo único que pasa es que el cash generation genera mucho cash flow pero no va a ser todavía muy fuerte de cara a los accionistas porque tienen primero que repagar deuda tienen que pagar ciertos different payments a BHP de las compras que cuando les compraron los activos entonces tiene por ahí una serie de pagos pendientes que van a reducir un poco la caja bueno reducir la caja simplemente que no van a ser en dividendos que es lo que la gente quería ver ahora ya más fuerte en Divis pero vamos que lo harán entonces simplemente cuestión de esperar un poco ya más y es una maravilla la verdad como ha ido la empresa y todo lo que están haciendo de hecho van a hacer un nuevo estudio para abrir igual una mina utilizando infraestructura de North Godela que era una mina de Peabody o sea tienen muchas cositas de lo más importante que creo que hay también es que se viene el accionista principal que son los indonesios vendieron un paquete de acciones muy bien hecho que al final la gente tenía muchísimo miedo de Stambor por eso por el gran control que tenía y que ahora por temas de free flow a ver si pueden meterse en el índice de la SX 200 que eso va a ser muy muy clave si consiguen meterla en los ETFs antes no pueden por market cap pero no les dejaban por el por el float que estaba disponible entonces ahora después de estas ventas sí que es muy posible que sí que la pueden meter entonces eso puede ser un catalizador muy interesante y de todas maneras pues vamos sigue siendo una empresa que está muy barata y vamos así a las ya las dos últimas sí Carlos desde Navarra un fiel seguidor y pica piedra y nos quiere preguntar por Plastic Omnium y el holding familiar Burrell SA Plastic tiene un market cap de 1500 millones Burrell propietario del 60% de Plastic tiene un market cap de 670 solo la participación de Plastic ya justificaría una valoración de 900 y dejaríamos al margen el resto de negocios principalmente inmobiliario ¿a qué se debe este teórico descuento de la valoración? pues en holdings la verdad últimamente se están viendo descuentos muy altos antes los descuentos más o menos que se solían ver estaban en el entorno del 20% ahora por ejemplo en España Corporación Financiera Alba se está moviendo también en descuentos cerca del 45-50% que a mí me parece excesivo ¿qué es lo que ve el mercado? ¿por qué hay descuento? en vez de podría ser un descuento directamente del 0% ¿por qué tiene que haber descuento? vale ¿por qué lo hay? porque en estos casos tú no gestionas la empresa sino que la gestiona estas inversiones te tienes que fiar de un tercero que normalmente controla la compañía con mayoría absoluta en el caso de Corporación Financiera Alba sería la familia March de Banca March y aquí no recuerdo quién era en Burele no recuerdo el nombre pero también es una persona una familia que controla es decir que tienes unas inversiones que no están bajo tu control y esa familia puede tener otros incentivos diferentes a los tuyos también tiene un holding tiene otros gastos eso también puede hacer que baje un poco la valoración sobre las partes que tiene el holding no he mirado Burele también puede ser que el mercado piense que las partes dentro del holding pueden estar sobrevaloradas puede serlo pero en general creo que puede haber por ejemplo en el caso de Corporación Financiera Alba algún tipo de ineficiencia en el mercado es decir que esté barata no sé si es el caso de Burele no soy accionista de Corporación Financiera Alba pero sí que creo que a veces el mercado se pasa con los descuentos descuento también depende de qué empresa pero por ejemplo en el caso de Alba creo que un 50% es excesivo y puede haber oportunidad de inversión para inversores más conservadores porque Corporación Financiera Alba está bastante bien diversificada que pueden comprar activos de calidad que tampoco son de alto crecimiento tampoco son empresas únicas en el mundo pero bueno en general activos de calidad con bastante descuento y en el caso de Burele que no la he mirado pero creo que en general invierte bien pues puede tener sentido ¿qué pasa? que parece que está más concentrado en el caso de Corporación Financiera Alba es un holding más diversificado Alba también en su día estuvo con descuento alto pero tenía concentración en ACS ahora ya no tiene ACS tiene otras empresas entonces también puede ser que el descuento en Burele sea mayor porque te concentras en una empresa habiendo más riesgo no sé si quieres añadir algo más sobre los holdings Adrián o pasamos ya a la última yo yo ya aprendí hace tiempo que no se compran holdings es lo de los descuentos por holdings es un tema sin pitar en la inversión sí pero bueno hay descuentos excesivos o sea yo creo que Alba sí que puede dar una buena rentabilidad para inversores conservadores tampoco te vas a forrar con Alba pero bueno compras estás diversificado compras activos a mitad de precio ah otro tema suelen estar controlados por familias y te la pueden robar entre comillas esto quiere decir que tú compras un holding por 50 las partes valen 100 y que la familia la saque de bolsa a 60 que tengas algo de rentabilidad sí pues si compras a 50 y vienes a 60 pues sacas un 20 pero por algo que vale mucho más y esto podría pasar que la saquen de bolsa a un precio injusto y además esto es bastante común en España hasta que cambien la ley de OPAS porque es un coladero y es un abuso a los pequeños inversores hay artículos de Juan Gómez Bada creo que era en el confidencial sobre el tema muy buenos y muchos pues lo hemos vivido en mayor o menor medida que tú tengas una empresa y que entre comillas te la roben o siendo técnicamente más exactos que te la compren por un precio que es muy injusto en España ha pasado con por ejemplo Cementos Portland creo que él había comprado FCC las empresas de vino dos Barón de Ley y Cune pasó no sé si alguna más que te acuerdes hace poco creo que pasó con otra más ¿te acuerdas? no me doy cuenta yo me acuerdo de eso de Cementos de de Barón de Ley puede ser alguna portuguesa también porque pasará hace poco puede ser pero bueno que a ver no es que vaya a pasar 100% pero hay ese riesgo y también por eso puede haber algún tipo de descuento en los holdings que suele ser familiares y que puede haber incentivos de la familia que la quiera sacar puede existir sobre todo si hay un dueño quizás son varias generaciones está más dividido sea más complicado porque igual le interesa a los diferentes miembros de la familia tenerlo cotizado para vender si quieren liquidez pero bueno es un riesgo que hay que tener en cuenta pasamos a la última 10 Nacho Hidalgo Bejarano desde Madrid fundador de Kidfleet compré en su momento el ETF de Grace Kelly en IB pero no sé por qué ya solo puedo vender posición no puedo ampliar le aparece un aviso y dice no sé si te ocurre lo mismo para terminar como te comenté en los mensajes anteriores nos hemos lanzado a montar Kidfleet si nos sigues y recomiendas nuestras publicaciones nos es de gran ayuda ¿qué es Kidfleet Paco? si hablé con Nacho por Linkedin y está montando con un socio una web que es de alquiler de productos para niños en vez de comprarte un carrito por ejemplo pues lo alquilan y otros productos para bebés y creo que puede tener sentido para algunos de los oyentes o sea que bueno están en proceso de empezar están validando el modelo de negocio o sea que desde aquí si queréis echarle un vistazo Kidfleet K-I-D-F-L-I-T podéis echarle un vistazo al negocio de Nacho y nos pregunta sobre el ETF de Grayscale que tú comentas Nacho que compraste el ETF la verdad es que cuando compraste no era ETF porque si no no podrías haber comprado era un trust y ahora es lo que nos pasa a los que lo compramos en su día que ahora no podemos comprar más solo podemos vender ¿por qué? porque está el Estado protegiéndonos ¿cómo? pues el Estado no te permite comprar ETFs que tengan su folleto en otros idiomas que no sea el español es decir que estamos 15 años obligados a aprender inglés que me parece bien algunas cosas que hace bien que nos obliguen a aprender inglés pero luego no te permiten comprar activos en concreto ETFs que no tengan el folleto traducido entonces ¿para qué te obligan 15 años a aprender inglés? o ¿por qué no te dejan hacerlo con tu riesgo asumiendo el riesgo? porque luego te dejan hacer muchas cosas mucho más peligrosas comprar derivados apalancados por 10 de cualquier rollo o ir a la casa de apuestas pero no te dejan comprar un ETF porque el folleto no está en castellano pero puedes comprar acciones de empresas japonesas con todo en japonés o sea es absurdo es absurdo y es por eso por lo que no dejan comprar más ahora los que ya tenemos comprado el trash pues lo tenemos pero ahora solo se puede vender así de absurdo es ¿qué te parece Adrián? ya ves increíble esperemos que no se extienda todo porque si no no puedes comprar nada solo acciones españolas sería el sueño del gobierno ahí sí que me mudo ahí sí que me mudo de país que te digan no solo puedes comprar acciones y activos que tengan todo en castellano sería increíble increíble espectacular eso ya sería lo definitivo ahí sí que me mudo pero bueno ya ha empezado han metido la patita lo han hecho con los ETFs eso es bastante más justificable simplemente por el follete y demás con acciones ya habría que hacer mucha tendrían que hacer mucha carambola mental para justificar pero bueno nunca se sabe otra cosa no pero hay siempre inventiva para crear leyes del aire sí leyes para protegernos Adrián me siento protegido tú no te sientes más protegido ¿qué haces ahí en Bulgaria tan desprotegido? verdad que puedo comprar cualquier cosa ya ves tú bueno en fin esta era la última vamos a hacer el re-warning ya sabéis la gran encuesta 2024 os agradecemos muchísimo que nos ayudéis participando tenéis enlace en las notas del programa y también os recordamos nuestro patrocinador Paleobull con suplementos y alimentos basados en ingredientes naturales de máxima calidad que tenéis el descuento del 10% con el código VIFM10 y también si tenéis alguna duda para el próximo consultorio podéis mandarla en formulario de academiainversión.com barra contacto por mi parte nada más que añadir Adrián ¿quieres añadir algo más? no, cintuar pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te ha gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también lo de siempre te agradecemos mucho tus 5 estrellas en Apple Podcast en iVoox Youtube Spotify también te agradecemos mucho ya lo he dicho participar en la gran encuesta 2024 y todo lo demás ya que ayudas a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Pacu y ya nos despedimos que el valor te acompañe a la gran encuesta y siga creciendo